Con Pablo, quien es cuñado de la víctima, antes que nada, si nos puedes hacer una cronología, ¿qué sabés acerca de lo que pasó? Bueno, a eso de las nueve de la noche de ayer, nos llega la noticia que mi cuñado es baleado en la calle, entre calle Mario Bravo, entre Ginebra y Bucarest. Él estaba trabajando. La situación amerita que uno tenga que abocarse al trabajo para mantener a la familia, para poder progresar. Y hay gente haciendo maldad en cualquier horario. Hace poquito fue lo de Morena, acá en Pío Baroja y Amberes. Yo vivo en esa zona, vivo a tres cuadras. Mi cuñado vive acá. Y esta zona está muy complicada, es muy peligroso, en cualquier horario. ¿Vos te tocó ir a buscarlo? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo está Sonia? No, yo me entero a través de mi esposa, que me llama desesperada. Mi cuñado, al momento de recibir un impacto, que estaba dentro de la camioneta, no llegó a salir, por lo que sé. No puedo constatar eso. No tuvo ni tiempo de reacción, que lo fusilaron dentro de la camioneta con la que él trabajaba. Y fue otro familiar, otro cuñado, hermano de Sonia, quien trató de auxiliarlo en el momento. ¿Cómo se encuentra Sonia y los hijos? ¿Cómo se cuenta la familia? Mis sobrinos son todos en esta familia. Máximo, que es mi sobrino, es el hombre más chiquito, el que siempre estaba junto a su papá. Y Milagros, mi sobrina, es un ser muy especial y tenía una relación muy dulce con su padre. Mi cuñado era un ejemplo de padre, un ejemplo de prefecto. Él recién había ascendido. Y no se puede creer que uno esté viviendo esta situación a consecuencia de esta gente que te mata. La última, ¿qué les puedo decir a los que son responsables de la seguridad? En un barrio que me contaban recién los vecinos que no se ve presencia policial, ¿qué esto viene pasando cotidianamente? Presencia policial es como decirte... No se ve, no se ve. Y uno sabe que la familia pertenece a las fuerzas. Y uno sabe que no cuentan con las herramientas a veces. Es poco el personal. Y es triste que se utilicen a veces recursos y fondos para cualquier otra cuestión. Que no sea lo principal. Uno está pidiendo seguridad hace mucho. Y esto hoy nos viene a tocar a nosotros. Como mañana le va a pasar a otra persona. Y eso es lo triste y eso es lo feo de pensar que quizás me puede pasar a mí. Gracias, Pablo. No, por favor. Él es como San Pablo de una familia que, como te decía recién, Juan Pipacho, se van reuniendo, se van reuniendo vecinos. Ya la calle está cortada, pero sin embargo, como te decíamos recién, esto recién arranca porque también las pericias, y esto comentaba recién Pablo, ¿no? Aparentemente él estaba sentado en el auto. Por otro lado, hay hipótesis que plantean que él no se hubiese bajado del auto porque cuando lo encuentran, lo encuentran directamente en el piso. Bueno, esto es lo que tiene que dilucidar la investigación, la policía, y dar con los culpables, que hasta ahora no se sabe mucho de ellos, sí señalan que se están haciendo averiguaciones y habría ya comenzado a hacerse rastrellajes y demás, pero hasta el momento no se ha avanzado en ninguna detención. Fer, por último, ahí estaba Pablo, el cuñado de la víctima de Sidas. La esposa de la víctima se fue ahora a la sala velatoria a elegir un cajón. ¿Pudiste hablar con ella? ¿La pudiste ver? ¿Cómo se encontraba? Pudimos hablar muy poquito porque son situaciones donde imaginate lo que están viviendo, que hasta te diría que se pierde el espacio temporal, te digo, de dónde están, el tiempo. Sí, hicieron referencia que piden justicia, se la llevaron hace un rato desde aquí, seguramente vaya a estar volviendo en un rato también acá a su casa, pero fueron muchas visitas, muchas visitas también por parte de prefecturas, por parte de autoridades que se acercaron al lugar para dar el pésame y obviamente estar acompañando a la familia, también muchos vecinos que vinieron al lugar. Fijate que esto habla muy bien de esta familia, de él en particular también, porque como señalan, era por ahí un encargado un poco de mantener la seguridad, porque él también al ser parte de la fuerza hacía referencia, que siempre estaba predispuesto a ayudar a quien lo necesitase. Sin embargo, una familia destruida, un barrio que también está conmocionado y soña que seguramente en un rato volverá a su casa a estar junto a sus hijos.